Saludos, afición de los Diablos Rojos del Toluca. Antes de comenzar con el video, no olvides dar like, suscribirte y activar la campanita. Sin más por el momento, ¡iniciamos! Toluca FC buscaría el fichaje de dos jugadores del Club León. A una semana de haber perdido la final contra el Pachuca, los Diablos Rojos del Toluca ya comienzan a mover sus piezas y planear el mercado de fichajes de invierno en búsqueda de refuerzos para el clausura 2023 y uno de los primeros nombres que han surgido es el contención del Club León, Iván Rodríguez. Ambriz no quedó nada contento con la exhibición que dieron en la final contra los Tuzos y quiere reforzar el sector defensivo de los Escarlatas, por lo que Rodríguez estaría siendo seguido por Nacho, pues lo conoce bien de su paso por los panzas verdes. Rodríguez puede jugar como lateral derecho y como medio de contención, polivalencia que atrae mucho a Ignacio Ambriz, técnico que pudo dirigirlo durante varios torneos con los Esmeraldas, consiguiendo el título de la Liga MX. En el pasado apertura 2022, Rodríguez fue titular indiscutible en el esquema de Renato Paiva, jugando 17 de los 18 partidos de fase regular, 14 de ellos desde el inicio. Rodríguez tiene contrato firmado con la fiera y se desconoce la fecha en la que expire. El jugador está atasado en 2,5 millones de euros. Ha realizado toda su carrera con el equipo guanajuatense, sumando 176 partidos oficiales, registrando 6 asistencias. Por otro lado, de acuerdo al reporte de Juan Carlos Cartagena, Ambriz quiere reforzar la zona que actualmente cubren Raúl Dedos López, Carlos Guzmán y en ocasiones Andrés Mosquera. El llamado avión tiene 26 años de edad. David Ramírez es de toda la confianza de Nacho. Recordar que, a mediados del 2020, el propio Ambriz declaró que conoció a Ramírez cuando dirigió a Chivas. En aquel momento logró llamar su atención hasta el grado de llevarlo con León en donde vivió su segundo aire luego de venir de la Liga de Ascenso. Aunque no pudo ver regularidad en los más recientes meses bajo las órdenes de Renato Paiva debido a una lesión, Ramírez podría ser de los jugadores que la directiva Esmeralda podría estar dispuesta a negociar. Por otra parte, Chivas va por el fichaje de una joya de los Diablos Rojos del Toluca. Las chivas rayadas del Guadalajara trabajan el posible fichaje del delantero de los Diablos Rojos del Toluca, Isaías Violante, un joven delantero surgido de las fuerzas básicas del equipo choricero que les ha llenado el ojo a los rojiblancos, por lo que sondean ya su contratación para el clausura 2023 de la Liga MX. La contratación de Violante se daría para poder llenar el hueco que deje la salida de Cristian Chicote Calderón, futbolista que apunta a ser utilizado como moneda de cambio, teniendo como destino a los guerreros del Santos Laguna. Según el reporte de Juan Carlos Cartagena de TUDN, fuente de los Diablos Rojos del Toluca, las chivas tienen en la mira a Violante una de las grandes promesas de la Liga MX, quien ha sido llamado como sparring por la selección mexicana en su gira por España previo al Mundial de Qatar 2022. La fuente apunta que en Toluca aún no se ha hecho mucho ruido sobre esta situación, pues el cuadro choricero no está muy interesado en deshacerse de un talento como el de Violante, pues Ambriz lo considera un recambio interesante para Jan Meneses, incluso para Brian Angulo, lateral por esa banda izquierda. En Chivas les gusta el desarrollo que Violante ha tenido en la Liga MX y las características que tiene, pues es muy hábil con la zurda y consideran que los escalatas tienen a una auténtica joya que ellos pudieran terminar de pulir. En el pasado apertura 2022, Volante solo jugó cuatro partidos en la fase regular y uno más en la liguilla. El delantero de 19 años de edad puede jugar también como extremo por izquierda. Violante ha sido seleccionado nacional en las categorías sub-16, 18, 19 y 20, donde registra más de una decena de convocatorias y un gol. En primera división, registra 17 partidos oficiales y un gol marcado en apenas 299 minutos.